En los momentos difíciles se conocen los verdaderos amigos. En el Banco Caja Social hemos seguido buscando cómo acompañarlo para que usted pueda hacer frente a sus obligaciones. La Fundación Grupo Social, dueña del banco, fiel a su misión de servicio a la sociedad colombiana, pagará por usted entre el 20 y el 25% de sus próximas seis cuotas mensuales con la condición de que se mantenga al día y siga pagando de manera cumplida todo su crédito. Usted no tiene que hacer nada, solamente espere nuestra comunicación con su nuevo extracto. Hoy más que nunca un amigo lo cuida. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social.